¿Qué es para la Federación de Industria, Construcción y Agro la negociación colectiva y cuál o debería ser la función de su federación en esta materia? Bien, pues la negociación colectiva es uno de los pilares básicos para esta federación, la cual nos permite que un espacio donde tanto las organizaciones empresariales como las organizaciones sindicales establezcan el futuro del periodo de esa negociación para los trabajadores, donde allí se negocia, pues son cuestiones de calidad del trabajo, aumento del empleo, la cohesión social, sistemas nuevos de producción y donde se pueda generar también más recursos y una mayor situación concretamente para ambas partes, que sea el inicio de futuro en los años que esa negociación colectiva así se parte. ¿Y cuáles son los retos que se plantea su federación en materia de negociación colectiva para el corto y mediano plazo? Bien, pues los retos es que todos los convenios, como he dicho anteriormente, de la industria de esta comunidad valenciana lleven a buen término, que se puedan acabar y terminar muchos de ellos que se han quedado paralizados por la situación económica y por la reforma laboral y que evidentemente fomentarlos, o sea, que cada sector pueda tener su convenio, cada sector pueda tener su convenio propio y también evidentemente los centros de trabajo, tanto grandes como pequeños. ¿Qué papel juega la negociación colectiva en el mantenimiento de la cohesión social? Pues evidentemente la cohesión social es el grado de convenio, de acuerdo que pueda haber en un colectivo social, en este caso pueden ser los trabajadores de un centro de trabajo o pueden ser de un sector y evidentemente todo lo que allí se recoge en esta negociación colectiva es algo que de alguna forma cohesiona a los miembros que de alguna forma está decidida esa negociación. Y por último, ¿cuál debería ser la evolución de la negociación colectiva para favorecer un entorno de respeto a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores? Pues mira, el primer entorno de respeto es que partamos en la negociación de equilibrio, ¿vale? Por eso pedimos la derogación de la reforma laboral porque la reforma laboral lo que produce es que en esa negociación partamos de un equilibrio. Es como si empezáramos a jugar un partido donde ya nos han colocado cinco goles. Evidentemente, lo que necesitamos es que en ese espacio, como he dicho anteriormente, donde ambas partes negocian, que sea un espacio donde las condiciones sean por igual. Y esta reforma laboral no es así. Lo que ha hecho es dar una posición mejor o especial a los empresarios en contra de los trabajadores. Ese es uno de los primeros materias que debíamos de retomar. La negociación no debe partir en un convenio que tiene un principio y un final, sino que la negociación tiene que ser una mejora en un fin o en los centros de trabajo, donde día a día se pueda ir modificando ese convenio y se vaya adaptando a las cantidades de ambas partes. ¡Gracias!